De la agonía al olvido. Las víctimas del atentado de Oklahoma City llevan 20 años intentando superar las consecuencias del atentado terrorista que costó la vida a 168 personas en el edificio gubernamental Alfred P. Mura. Hoy los protagonistas de aquellas tristes jornadas volvieron a reunirse para conmemorar esta fecha en torno al museo y al monumento levantados en el lugar del ataque. El recuerdo de sus seres queridos y el apoyo de quienes lidiaron con la tragedia como Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en 1995, quieren servir de bálsamo a su dolor. Todavía hay gente que de alguna forma cree que puede enviar un mensaje matando a inocentes y apagando nuestras posibilidades, pero se equivocan, siempre que gente como ustedes tome las decisiones correctas con su cabeza y su corazón. El terrorismo era una amenaza lejana hace 20 años, hasta que el autor del atentado, un simpatizante ultraderechista llamado Timothy McVeigh, construyó una bomba con fertilizantes que produjo la muerte a 168 personas, entre ellas 19 niños, y causó daños en un radio de 16 manzanas. Esta conmemoración intenta poner de nuevo luz sobre el atentado más mortífero en suelo americano tras el 11-S, un terrible acto cometido por el vecino de al lado, un ciudadano estadounidense, blanco y excombatiente en el Golfo Pérsico, que fue ejecutado en el año 2001. Gracias a todos. Gracias.